¿Cómo están amigos de Vuelve a la Vida? Les saluda Jaime Gutiérrez, nos encontramos en este momento en el centro del puerto de Veracruz. ¿En dónde, señoras y señores? Sí, aquí está. Centro Cultural Casa Principal. ¿Qué es lo que nos prepara? ¿Qué es lo que tiene? Articultura es lo que sobra en esta ciudad. Acompáñenme, vamos a verlo. Así es amigos, está en este momento en Casa Principal la exposición Otón Hernández, el desahogo de la abstracción. Vean nada más, esta información es muy importante, este concepto es el trabajo cotidiano de taller del profesional del arte que se preocupa por ir encontrando un estilo propio que lo identifique. Así que aquí tenemos parte del repertorio y bueno, por acá vamos a hablar rápidamente de quién es Otón Telles, artista plástico, promotor de la cultura y experto en teoría de arte contemporáneo, educación artística y emprendimiento creativo. Vamos a conocer un poquito más del trabajo de Otón Telles. Primer trabajo, vean nada más, me estoy viendo por supuesto ahí de recuadro, vean nada más fragmentos de un discurso. Ahí están las medidas, por este lado también pintura, muy interesante, vean nada más, la textura, los colores, el acabado sensacional, denominado los saltos de Sofía. Ahí están las dimensiones y el año de su creación. Por este otro lado, dentro de lo que es casa principal, vean nada más, tenemos a precisamente fluidos, tinta sobre papel, esto la creación del 2022, así que Otón, Otón Telles, mucho color y textura, vayas conceptos y formas de trabajar de este gran hombre. Otón Telles, evocación mítica, memoria mítica, en el 2004, mixta sobre lona. También lo que nos sorprende mucho de este gran artista plástico es que los colores también sabe llevarlos y manejarlos de muy buena manera. Vean nada más, simplemente espectacular lo que nos ofrece Otón Telles en esta exposición que la tenemos aquí en el Puerto de la Cruz. Esta yo creo que es de mis favoritas. Ver para creer, esta obra de arte, esta obra maestra es llamada Rutas. Es un papel cariñoso con un gran acabado y vean nada más, está montado, reposando en el piso. Sí, amigos, en carbón. ¿Qué tal? Yo en lo personal, disculpen mi ignorancia, nunca lo había visto. ¿Qué tal, eh? ¿Y aquí en Veracruz? Así que ya lo saben, Otón Telles, el desahogo de la abstracción aquí en el centro del puerto de Veracruz. Saludos a mi gran amigo, el que cuida este lugar, de nombre Agustín. Haciéndole seguir el telever, amigo. ¿Cómo es? Y se los juro que no se los dije. Vean nada más, soy Jaime Gutiérrez. Continuamos con más arte y cultura de sobra, a disfrutarla y a ser apasionados. Mucho amor en el arte aquí en Veracruz. Soy Jaime Gutiérrez. ¡Saludos! ¡Vuelve a la vida!